Carlos Pineda Otro muerto va llegando Se escucha el toque de queda Calaca y Satán hablando Ahora escuchan a Pineda De presente multimedios Vengo muerto a platicar Fallecí Pues que remedios Total nos vamos a ampliar Tecnología avanzada En papel y onda sonora Ya la tenemos ganada Muy presente a toda hora Los panteones están llenos Nuestras páginas igual Si son malos o muy buenos Tapelón ese carnal Manuel Pineda Lo sorprendió la huesuda En el taller de presente Infame le puso el diente Dejando el alma desnuda Era ingeniero Manuel Tan listo y tan aguerrido Que para echarlo al olvido Se necesita ser cruel Marifé Díaz Esta mujer mire usted Ni muerta la pluma floja Es la extinta Marifé Que escribe su nota roja Ja No 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 ¡Gracias!